¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Espero por vos seis de la morning No tengo dato, ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatuas anímicos Siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Subí al Audi que vamos a shopping Me está pegando el Gaudí Me está llamando el Loco Le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky Tengo hierro como Hockey Caro como BB Y él copia como Soroquí Quiero lo que quiere pero ella no quiere nada Solo dame una oportunidad Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, 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 eh Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secretos Pero esa ocasión Baby solo dame un chance Porque yo sé que ese bobo no está a tu alcance Ya lo comprobé Te estás mintiendo con su frase Está mostrándote disfraces Puedo hacerte volar No lo digo de engreído Juro que vale la pena que gaste tiempo conmigo Soportando ese pecado Aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos la gana que quedara arrepentido Y si me dan un deseo Quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo Para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me responde Eh, 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 eh Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me responde Eh, eh, eh Lickila Vivo en el gran uno Tu coro y uno